El gas se disipa Compañeros, seguimos informando, la fuerza pública reprimiendo al pueblo Seguimos informando compañeros, seguimos informando Aquí hay muchos compañeros que se han visto afectados por el gas lacrimógeno Ya empezaron Hay mucho desconcierto en los estudiantes No sabemos por qué nos agrede, el gas empieza a hacer efecto No nos deja respirar muy bien, empieza a afectar nuestra visión Pero, compañeros